Espectacular un año más, Viña Rock, sí señor. Hoy tan solo queremos de vosotros, sí, hoy tan solo queremos de vosotros, Viña Rock, de todas las partes, de todos los lugares de donde hayáis venido, solo queremos de vosotros que sigáis haciendo lo que os haga felices, lo que os haga libres, que sigáis haciendo de vuestra familia y vuestros amigos vuestra nación y que sigáis con vuestra guerra al silencio, familia, ya sea escribiendo, bailando, cantando. Todo vale en esta guerra, todo el mundo las manos arriba. ¡Eso es! ¡Eso es! Me hace no estar mal hoy en día, es difícil sentir reto, lo único que puedo hacer es no tener secretos, camina paso a paso, así se escriben los cuentos, mi crono es delito, es esa forma de que no diga limpio, Y ahora siento tu aliento, como una llama Me hubiera ir a cerrarse en tu cama Miénteme jugando, que nada te asusta ¿Sabéis qué? Me elegire, me elegiremos volar, volar A unir los pies, a unir los pies Para los de vulnerabilidad Me elegire, me elegiremos volar, volar A unir los pies, a unir los pies Barros de vulnerabilidad Yo le dije al camino, tranquilo No tengo ganas de ver tu final Voy despacito, voy tan tranquilo Que hasta las horas andan hacia atrás Hay gente con prisa que nos pisa, pero Quiero volar y escapar como un picaro Voy a mostrarte el mundo desde arriba Voy a notarte delante de los pájaros Cógete a mis alas, pero rápido Te invito a un vuelo rapaz, vuelo romántico Para reconquistar lo que nos fue robado Volver a ver el mar sin basuras a su lado Me elegire, me elegiremos volar, volar A unir los pies, a unir los pies Barros de vulnerabilidad Me elegire, me elegiremos volar, volar Con unir los pies, con unir los pies Barros de vulnerabilidad Niños con máscaras de almas adultas Adultas almas que tras máscaras se ocultan Espíritus oscuros por la noche acertan Oscuros espíritus, ellos no cesan Fantas mal en su ejército y su caminar Solo nos queda esperar la señal Y arderá Babilón Arderán los impuros, aún más que ni con sus escudos Defenderse podrán Arderá Babilonia Arderá Babilonia ¡Turán! 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 Me elegire, me elegiremos volar, volar A unir los pies, a unir los pies Barros de vulnerabilidad Me elegire, me elegiremos volar, volar A unir los pies, a unir los pies Barros de vulnerabilidad En el guiné, en el guiné Voy volar, volar Enquil los pies, enquil los pies Para los de bordo En el guiné, en el guiné Voy volar, volar Enquil los pies, enquil los pies Para los de bordo de la vida Genial, impresionante